Muy buenas noches familia, vean, yo les voy a decir una cosa, porque yo sé que más de uno se va a sentir identificado conmigo, yo soy bien honesto, yo soy bien transparente, muchos pensamos que eso iba a ser tortillitas, ensaladitas, no, 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 eso no puede estar más alejado de la realidad, porque es que segundo episodio de Top Chef VIP y ya los humos se están calentando y no estoy hablando precisamente de la cocina o de los hornos o de la plancha ahí donde están haciendo próximamente el pollo, no, No, estoy hablando de los participantes porque ya los ánimos están es por los cielos. Y por supuesto, otra vez protagonizando conflicto, el Tornado Machado, ya sé que habíamos dicho que Huracán, pero me gusta Tornado porque rima con Machado y bueno, no sé, un desastre natural, el Tornado Machado protagonizó conflicto de nuevo, pero esta vez con el niño prodigio, vamos a ver qué tal puesto, pero también, además Natalia tuvo que mandar a alguien eliminación y esa decisión fue dura, y el Puma, yo sé que ya le sacamos meme, o va a haber más meme porque hoy sí, se enojó, hubo pleito también, pero eso lo vamos a ver más adelante. Yo tengo que hacer el paréntesis, usted molesta al Puma, que se ve que ese hermano, o sea, está Gandhi y él, ese hermano se molesta con la posteza Carlos de Casillas, es porque algo hizo, pero así es. Tenemos el segundo conflicto de la temporada, y mi gente, siempre tóxicos, nunca intóxicos, yo los necesito ahí activos, participen, comenten, vamos a analizar esto y vamos a desglosarlo como se debe. Esto es Realities After Dark. Buenas noches, mi gente, yo soy Denise, la Pantera Novoa. La Pantera, segundo, todavía sigue estrenando ese puesto y lo está haciendo increíble, yo soy Beta Mejía, para las personas que no me conocen, que están ahí en casa, y quiero decirles que este episodio se puso demasiado bueno, vean, vuelve a ser protagonista la señorita Alicia Machado, y esta vez, con alguien que ayer vimos que ya iba, yo sí se los dije, por eso les digo que tienen que estar pendientes de este hecho con nosotros, se los dije que ya iba a haber un roce entre Alicia y el niño prodigio. Oye, pero son esposos, como buen matrimonio. No, a mí me, es verdad, yo acabo de venir de algo un poquitico más en donde el matrimonio no se presenta esas cosas, pero sí, el niño prodigio me dijo que ya tenía su esposa, que era Alicia Machado, y bueno, le está haciendo honor a eso, porque están como que toxiquitos. Y, ojo, ojo, les voy a decir algo, esto fue predemitado, porque el hombre lo quiso hacer, se los juro. Sí, de verdad que sí. Vean, vean, les muestro, porque el hombre dijo, yo voy a hacer eso para que se moleste, vean. Niño, si puedes, traerte la licuadora de una. Ay, sí, pero espérate, que todo es lo mío. Me llevo súper con el niño, pero él también tiene un problema, que a él no le puedes decir nada. Aquí la única que tiene que tener humildad para escuchar cualquier barbaridad, sea para ayudarme o sea para ofenderme, yo me tengo que quedar callada. Mira, acá le está, no se ve, el tiempo de la carne, para que no se me pase, que se me puede quemar la carne. A mí tampoco me gusta que me griten. Sí, ajá, ya te oí, no me empieces a volver loca. Si yo me defiendo en un momento o me molesto, entonces el problema soy yo y la tóxica soy yo. Apágame la cebolla, mamá, apágalo, apágalo la de atrás. Ya la cosa se puso tensa, acuérdense cómo es Alicia, cómo soy yo, y yo lo hice adrede. Mira, en ese segundo horno, saca la carne para que no se nos queme. Alicia, espérame, espérame, mi amor. ¿Se va a quemar la carne? No, no se va a quemar. Se viene, mi amor, estoy trabajando, no tengo dificultad, ya vete. Alicia, no me sacas la carne ya. Que si le falta, yo la entro ahorita. Yo sabía que venía porque yo la conozco. Yo sé que esto iba a pasar. Él de repente quiso hacer la carne con demasiadas cosas, con ponerla a secar. Podría decir que esas son las típicas peleas maritales. No dejes que lo sequen mucho porque si no cae muy seco. Yo jamás había visto a Alicia tan desesperada. Dejala guardadita, no la sequen más. Es que si no va a quedar muy, muy seco. Mami, por favor, ya. Y yo decía, Dios mío, le va a dar un ataque a Alicia o algo. ¿Te puedo decir nada? Yo lo voy a sacar, claro. Yo soy experta en comida mexicana, pero no le puedo decir nada. Te agradezco. Yo te voy a ir lo mío. Yo no te dejé. Antes de lo tuyo. Ok, dale ya. Besito. Esto estuvo bueno. Se ve que los dos tienen personalidad picante. No, es que cuando hay personalidades tan fuertes, la verdad, hay un carácter bastante notorio. Yo creo que ahí va a haber un choque de personalidades y este es simplemente el aperitivo de todo lo que se viene. Pero miren, yo estoy leyendo ahí sus comentarios porque yo siempre, a mí me encanta leerlos. Y por aquí dicen que ya extrañan con quién discutir. Y pues prepárense porque aquí van a empezar a tomar bandos, van a empezar a decir, este es mi favorito por eso, por decir, usted a quién apoyó en esta situación, a Alicia o al niño.